Ok, ya está, ahí está. ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha el audio. Ok. No voy a estar mirando yo las preguntas que tienen la gente. ¿Qué tal? Gracias por estar acá con nosotros. Dijimos que íbamos a este en vivo, nos ha tomado un poquito de tiempo más de lo que habíamos pensado. Ya que hay que acomodar el software, las cámaras, y estamos tratando de hacer esto algo que no habíamos hecho antes. Entonces, bueno, nos tomó un tiempo. Esperemos que la siguiente vez ya esté mucho más fácil y mucho más simple. No estemos a tiempo. Más que nada, disculpen por la tardanza. Su tiempo es valioso. Gracias por estar acá con nosotros. Entonces, bueno, no hemos estado acá. Hemos estado trabajando de diferentes cosas, pero seguimos aquí. Gracias a Dios, ¿todo bien? ¿Estás aplicando con tu iPhone? ¿Se puede activar? No sé, ¿qué está diciendo? ¿Hacer clases online por Zoom? Este grupo es privado. Saludos de... ¿Que si vamos a hacer clases online por Zoom? No, no de verdad. No vamos a hacer clases online por Zoom. Solo simple y sencillamente del curso que tenemos. Podemos en línea solo contestar preguntas de la gente que tiene, ¿no? Que a veces nos dicen, ah, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? Para ser más rápido y tener una respuesta más rápida, ¿no? Para así tratar de, no sé, cada semana hacer un video de estos. Y ustedes durante la semana acumulen sus preguntas y digan, oh, voy a preguntar, ¿cómo se hace esto, no? Ah, o qué preguntas tienen mientras están mirando el curso, si tienen alguna pregunta. Y saludos Martín desde El Salvador, gracias. 8 Plus no carga, le cambié el tigris, ahora no. Aprende, tiene consumo de .06. Tal vez el tigris no está bueno, tratarle otro tigris, no sé. Hey, a la gente que nos está viendo en YouTube, váyanse al grupo, porque vamos a estar ahí más. Tenemos un grupo, si estás suscrito a nuestra suscripción en línea, tenemos un grupo en Facebook. Si quieren unirse ahí más privado, vamos a tratar de poner los siguientes videos. Ahorita, como les digo, estamos haciendo una prueba, estamos mirando si esto funciona, no funciona, qué funciona, qué no funciona. Y entonces vamos a movernos al grupo. Si quieres mirar más cosas, si quieres mirar más charlas que tenemos con todos, bueno, únete al grupo. Son para las personas que tienen la membresía, ¿no? Grupo en Facebook. Si no tienes Facebook, créate en Facebook, no pasa nada. Ok, entonces vamos a quedar ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, preguntas. Martín, saludos desde Argentina. Imagina cuánto sale cambiar una pantalla de iPhone 6 Plus allá. Acá sale cambiar una pantalla de iPhone 6 Plus. Va a variar quien te la haga, pero más o menos entre unos 45 dólares, 75, 85 dólares. Si lo haces en un shop, ¿no? Que no es Apple. Más o menos eso. Y, pues, calidad va a variar. Todos tienen una calidad un poquito diferente. A veces agarran las partes del, a veces el mismo proveedor, solo que el proveedor va a veces, tiene diferentes partes acá. ¿Podrías ayudarme? Gracias. Claro. Ok, nos preguntan si todavía va a haber reunión con el plan que tenemos. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a, vamos a, aquí a, a contactar personas que también tenían preguntas en, en nuestro grupo de, de... Martín, consejos para mantener el pulso a la hora de remover IC. Y me está tomando mi pulso. Estamos en YouTube un poquito mejor. Nos está matando mi pulso, matraquero. Estamos en YouTube un poquito. Lo más fácil para tener un mejor pulso es, es que tus manos estén lo más, lo más posible en la, en la, se estén más, lo que más se pueda sostenerse en la mesa. En la mesa, yo normalmente me sostengo entre, entre la mesa, el soporte va a ser la mesa, y el, 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 ya sea el cautín, o ya sea el, la pistola de aire, que esté sostenida mi, mi brazo en la mesa. Y la parte de acá, que esté sostenida, la pistola de aire, en lo que es el microscopio. Así puedo tener un pulso más, 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 mejor. Y cuando quito el IC, lo, tengo lo que sea mi brazo, lo más que se pueda en la mesa. Si es posible todo el brazo, desde aquí hasta acá, para que eso tenga un, un, un mejor pulso. De lo contrario, si lo quiero tener solo sostenido con los codos, tomo bastante tiempo, ah, 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 quitaron IC, se, se, se mueve mucho el brazo. Aunque, uno dice, no, no se mueve mucho. Debajo del microscopio, es, es mucho movimiento. Saludos, saludos. Personas que se están uniendo, vamos, hay algunos que se están uniendo. Gracias por estar acá. El teléfono podría prender sin tigris. Nunca lo he tratado, pero creo que no. Así es, gracias Martín. No puedo activar un iPhone. Sí, 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 ya nomás estoy mirando los últimos que están llegando. Pero gracias por esa, con nosotros, alguna otra pregunta. Limpiador, ultrasonido, ¿cuál recomiendas nivel principiante? ¿Cómo se prepara la solución? ¿Cómo se limpian las tarjetas? ¿Cómo se puede guardar la solución? ¿No hay que cambiar cada cuánto tiempo? Nosotros usamos una estación de ultrasonido, de una máquina de ultrasonido, que es una de las más económicas, 120 dólares, 150 dólares. Y solo le ponemos alcohol. Tratamos de conseguir entre el 90 y el 95% de alcohol. Entre más nivel sea de alcohol, mucho mejor. Tratamos de limpiarla por lo más que se pueda fuera y lo ponemos solo en alcohol, por unos 15 minutos, que se esté calentando, porque tiene temperatura. Entonces, puedes dejarla calentando por unos 15 minutos, a 40 grados, a 40 grados, a 40 grados, a 40 grados, creo que son. Sí, 40 grados Celsius. Y la ponemos a vibrar por unos 30 segundos. Que no vibre por unos 15 minutos, no por unos 30 segundos, no más. Que sí, se esté calentando por unos 15, 20 minutos y ya cuando se ponga a vibrar, solo poquito. De lo contrario, si lo pones mucho a vibrar, puede que falle señal, puede que falle, que ya no prenda, puede que tenga problemas secundarios. No que lo pongas a vibrar por mucho tiempo. Entonces, lo ponemos a vibrar por un periodo corto de tiempo, ¿no? Un teléfono 8 Plus, Falcon no da servicio. Bueno, eso... Ah, y el otro, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo vibra? Por 30 segundos, ¿cada cuánto tiempo lo cambiamos? Cada determinado tiempo que ya está sucio. Entonces, si lo usamos mucho, se va a sucio mucho más rápido, ¿no? Pero si lo usamos poco, bueno, tarda un poquito más. Siempre tratamos de que esté tapado. Y lo importante, como les digo, es quitar lo que... Como decir, en las tarjetas madres, acá en la parte de arriba tienen como una pasta en el CPU. Entonces, si las metemos al Ultrasonic o a la máquina de ultrasonido, hay que tratar de limpiarle esa pasta. De lo contrario, la pasta va a dejar todo el líquido negro muy rápido. Dos, tres boards y ya van a necesitar cambiarle. Entonces, va a ser mucho gasto. Entonces, nosotros si metemos una board a lavar, le quitamos esa pasta. Limpiamos bien la board fuera. Y ahora sí la ponemos a la máquina de ultrasonido, ¿no? Gracias, Martín. Y saludos. Think Proof, tu amigo. Morroco. Excelente. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta en el grupo? Tenemos una pregunta de IT que siempre nos pregunta preguntas que son básicas, pero a la vez difíciles, ¿verdad? Preguntas, disculpa. Otra pregunta. ¿Qué puntas usan para el cautín? Dice. En cuanto que tengo un chinito, se enfía rápido, no calienta uniforme. Estoy comprando una HACO 951. ¿Ok? ¿Nos vemos la HACO 951? ¿Cuál tenemos la otra? Nos vemos la 203. ¿Qué punta usamos? La que más me gusta usar es entre esta, que es la T15-D12. Esta de aquí, la que más me gusta usar. Y la que tiene una de las que también uso mucho es esta que tiene, que es la T15-J02. Entonces, son una de las puntas que más uso, ¿no? Gracias, Martín. ¿Y qué cantidad de pantallas se está manejando por local? Es para comprar nada más un abrazo, Martín. Saludos a Jesús. Decirle que no mueva mucho la cámara. ¿Ok? Excelente. Sí, ya, ya escucho. A reconstruirle. Gracias, Martín. ¿Y qué cantidad de pantallas se está manejando por local? Ah, no entendí la pregunta. ¿Cuántas pantallas tenemos en cada local? Gracias, Martín. ¿Y qué cantidad de pantallas se está manejando por local? Oh, sí. Nosotros, yo creo. Ah, bueno. Todo depende. No sé. A veces podemos tener unas 50 pantallas entre todas. Podemos tener 100. Todo depende. Hay unos locales que consumen más pantallas, que tienen más reparación. Y a veces, bueno, aquí, como decir, aquí reconstruimos muchas pantallas. A veces tenemos muchas reconstruidas. Entonces, varía mucho, ¿no? Y luego tardamos en reconstruir otra vez otro batch. Ah, Gadgetfix es un buen lugar para comprar pantallas. Sí, es un buen lugar para comprar pantallas. Está Gadgetfix. Está Injured Gadgets aquí en Estados Unidos. Está MobileCentrics. Está Phone LCD Parts. Todas estas compañías son muy buenas para comprar pantallas. Y tienen un proceso de regreso fácil. Injured Gadgets, digo, Gadgetfix tiene uno de los mejores procesos de regreso. Calidad a veces va a variar. Pero el proceso de regreso, si alguna te sale mal, es muy fácil. Me imagino que no tienes respuesta a mi pregunta. Gracias. Por el circuito. ¿Sabes? Ah, el circuito que te preguntaron que si podrías usarlo. ¿Se puede prender sin...? Nunca lo he tratado. Nunca lo he tratado. Yo personalmente nunca lo he tratado. Creo que no, pero nunca lo he tratado. Nunca he quitado uno y dije, vamos a tratar de prenderlo. Creo que no. Porque es un circuito de USB y carga. Pero no creo que pueda prenderlo. Saludos a Tortu, dice. Me imagino que no tienes respuesta. Hola, Martín. ¿Algún curso para conocer circuitos de iPhones y uso de multímetro? Tenemos el curso. Tenemos el curso. El curso de nosotros. Tal vez no sabes que tenemos un curso. Es... Es que lo voy a dejar ahorita. Ok. Vamos a poner el link ahí. Donde pueden suscribirse al curso que tenemos. Saludos a Tortu de Nicaragua. Tortu. Hey, muchas gracias. En el otro YouTube channel no estamos ahorita transmitiendo, ¿verdad? Porque... Pero lo íbamos a hacer privados. Nomás que nos... Nos pasó esto. Que tratamos las cámaras y no estaban sirviendo. Entonces, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Antes de que nos vayamos. Temperatura de cautín que usas la limpieza de los pads en la PC diferente y qué temperatura cuando usas malla. No, yo la verdad en temperaturas no le muevo. Simple y sencillamente la misma temperatura uso para todo. Casi no limpio con malla. Simple y sencillamente porque es... A veces tienden a romperse más pads. Es más probable que se rompa algún pad. Pero la temperatura casi no la muevo. Están en 600... 600... Deja de ser exacto. 665. 665 y nunca muevo temperatura. Siempre está a la misma temperatura todo el tiempo. Casi, casi no limpio con malla y cautín. Siempre uso malla y el aire caliente, ¿no? La pistola de aire. Buenas a todos. Dice... Sí, enciende sin tristar. Solo llega en el apólogo y se reinicia. Ahí está. Ahí está la respuesta. También tenemos gente que sabe bastante, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Que sabe muchísimo. Sabe muchísimo. Yo siempre digo... Yo soy una persona que no estudió en lo que hago. Simple y sencillamente he ido aprendiendo con el tiempo. Tengo más de lo que es experiencia que estudio. Entonces, sé que todo es práctica. Todo lo que he aprendido es básicamente por práctica. Porque lo he tratado, lo he tratado, lo he tratado. Y al fin digo, oh, así se hace. Pero... Y he mirado, sí, muchas personas que hacen lo mismo, que son... Tremendas, ¿no? Que son... Que están en otro nivel. Y de ellos me guío, ¿no? Miro los videos, miro qué hacen, cómo lo hacen. Y aprendo. Y miro a otra persona y aprendo. Entonces, cada uno tiene una técnica un poquito diferente de hacerlo. Pero el resultado es el mismo. Que hacer que funcione el teléfono. A reconstruir un pad de un condensador. Raspé mucho la pista y creo que se dañó. Otra pista que pesaba por ahí. Otra pista que pasaba por ahí. Alguna forma de saber las pistas en el Bobbio para saber cuál dañé. Claro que si puedes mirar lo que es... Oh, estamos en YouTube. Aquí estamos, ¿verdad? Sí, estamos en YouTube también. Entonces, estamos acá. Si abrimos lo que es el esquemático. Vamos a ver. ¿Qué se me ha quedado aquí? La gente que nos está mirando en Facebook se mira un poquito mejor en YouTube. A hoy vamos a contestar preguntas en YouTube también. Entonces, pueden ir y mirar YouTube, ¿verdad, Martín? Esta vez no pudimos encontrar la forma de solo hacerle a la gente. A nuestra gente, ¿verdad? Que está pagando. Pero lo vamos a hacer despuesito. Y miramos que se nos... Pregunta también de abrir el software. Denme un segundo. Mientras, pueden ponerse otras preguntas y ahorita las contestamos. Ok, ahí está. Pero en Facebook no se mira esto. Ok, tenemos acá lo que es el esquemático. Suponte que tenemos un iPhone, no sé, 7. Un 7 Qualcomm. No. Suponte que tenemos un iPhone 7 Qualcomm. Y digamos que está haciendo el... El... El IC de audio típico. Bueno, acá. En esta parte de acá. La gente que quiere ver en YouTube está... Entonces, suponte que tenemos acá. Tenemos este Pad de aquí, ¿no? Este Pad de aquí no sabes dónde va. Si ponemos aquí en la parte izquierda de la Board... O de la Board View. Podemos mirar a Inner Line, ¿no? Podemos mirar lo que le llaman las Layers. O las Capas. Y entonces, acá en estas Capas vas a poder mirar cómo es que este punto conecta con este Condensador. Porque aquí literalmente no se mira cómo es que conecta con el Condensador. A dónde va. Y si vamos seleccionando. Podemos ir seleccionando todas las Capas. Y vamos a mirar cómo es que esos puntos conectan entre sí. Si miramos ahí. Está en la Capa número 6. O la Layer número 6. Es donde este... Si quitamos todas las demás. Podemos mirar que este Condensador. Ahí va la línea hacia allá. Entonces, puedes mirar que... Por arriba puede que pasen bastantes... Bastantes líneas. Entonces, si miramos acá. En la Capa número... Número 3. Número 4. Si miramos en la número 4. Pasa una línea aquí sobre esa capa. Entonces, si rompes aquí. Suponte que estabas haciendo esto. Y se rompió esa línea de arriba. Ya sabes que esa línea viene hacia acá. Puedes seleccionarla. Y puedes mirar de dónde viene esa línea. Esa línea dice que viene... Pega este punto de ahí. Y va a venir... Viene, viene, viene. Hasta... Pues mira que pasa por abajo. Pasa por acá. Se hace la línea 4. Y llega a este IC. Que este IC va a ser un... TransReceiver. De señal. Entonces, esa línea va a ser una línea de señal. Entonces, puedes mirar. Ok. Afecté eso cuando estaba raspando el pad. Es así como puedes darte cuenta. De alguna línea que se dañó. Tratando de hacer un pad. ¿No? Si no sabes de dónde viene. Qué afecta. Puedes mirar lo que es la BoardView. Este... Si no sabes qué... Qué tipo de software estamos usando. Se llama ZXW. No, ZXW es una membresía que se paga cada año. Va a variar quien te la venda. El distribuidor que te lo venda. Pero va a ser entre 60 dólares hasta 100 y algo. Entonces, va a variar. Pero más o menos es eso. Es en línea. No necesitas un dongle. No necesitas un USB. Antes sí se necesitaba. Pero ahorita ya es en línea. En la 1. Bueno. Para ti, para nada más. Ahí está. Entonces. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Es así como puedes encontrar alguna línea que se rompió. Tratando de hacer un pad. ¿No? Dice. Oh, sí. Dice que la vez pasada dijeron que si adivinaban por qué le decían Tortu, darían 20 dólares. Me los gané, los necesito. ¿Por qué le dicen Tortu? No nos dijo. Bueno, puedes poner la parte de abajo. ¿Por qué le dicen Tortu? Me ha llegado dos iPhones. Un 11 y un XR. No tienen iCloud. Tienen IMI. Pero no dejan activarlos en iTunes. Dice que los mande al servicio técnico de Apple. No sé si eso fue una pregunta. O fue. Más. Me está diciendo. Me está preguntando. No sé. Pero si no tiene IMI. Pues hay que revisar todo lo que es señal. ¿Qué le pasó? Se golpeó. De la nada apareció un señal. Sin señal. Cuando se reinician. Dicen. ¿Te aparece el IMI o no te aparece? Hay muchas cosas que necesitas primero saber. Para ver dónde está el problema. Igual también el XR. O el 11. Aunque el 11 es muy típico de que le falle la señal. El problema del sándwich. Nosotros hemos mirado varios. El problema del sándwich. Como la parte que toma señal. Está en la parte de abajo. Pierde comunicación con la parte de arriba. Entonces. Muchas veces el sándwich son pads. Que se rompen. Entre el anillo de abajo. Con el anillo de arriba. Entonces. Pierde comunicación. Y pierde señal. Dice. Eres bueno amigo. Pero tu hermano. Mi familia. Teofilo. Es un filósofo. Me gustan mucho sus videos. Oh. Excelente. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Cristian García. Hola Martín. Primera vez que veo en vivo. Veo felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Tengo muchísimo tiempo. Porque no tenemos un video en vivo. Creo yo. Yo sé por qué. Sí justamente fue el 3203. 3203. Oh. Este de aquí al lado. No se mira arriba. Oh. Ahí está. Entonces fue este de aquí al lado. Tal vez trataste de raspar. Y puedes mirar aquí alguna. Hay bastantes líneas en este. Debajo de este condensador. ¿No? Que pueden dañarse. Si miramos ahí. En la línea 1. Uh. Corren bastantes líneas. Desde la primera. Desde la primera layer. ¿No? Quisiera saber yo quién es. Ah. Entonces. Ya hay bastantes líneas. Entonces. Draw IT Express. En Face. En Fundament. No, no sé. Ah. Entonces. Así puedes conocer. Qué línea se dañó. Si seleccionas en la parte derecha. En la parte izquierda. Puedes mirar. Ahí puedes seleccionar. Todo lo que son las. Las líneas. ¿No? Qué línea se dañó. Qué línea está mal. Ok. Y entonces. Gracias. Ah. ¿Por qué nos. Puede cambiar el Baseband? ¿Por qué no se puede cambiar el Baseband? El Baseband no se puede cambiar. Porque. Ah. Déjenle acomodamos acá. El Baseband no se puede cambiar. Porque es un circuito. Que le llaman. Que está. Casado. O Mary. A lo que son. Otros circuitos. En labor. Que siempre necesitan estar juntos. ¿No? A lo que es el. El. El CPU. O el procesador. Lo que es. La Baseband. Lo que son. EPRONS. Y lo que son. Ah. Lo que es. NAND Flash. Ahora. La NAND Flash. Si se puede cambiar. Porque se le puede extraer. Su. Número de serie. Todo su contenido. En. En. En lo que lo hace única. Y se le puede. Programar. A otra NAND. En un Baseband. No se puede hacer eso. No se puede. Quitar la información. Del Baseband. Y ponerse. De esa misma información. Que tenía única. A otro Baseband. No se puede. No hay una máquina. Todavía. Supongo que alguna vez. Lo van a hacer. China es. Es buena. Haciendo. Máquinas. Que puedan leer. Circuitos. ¿No? Entonces. Refox. Es un. Bueno. Y gratuito. Mejor que la. Phoneobore. Ok. Bueno. Ahí te están dando. Un circuito. Un. Un. Un software. Que es gratuito. Para mirar. Lo que es. Boardviews. Para mirar. Lo que son. Circuitos. ¿No? Como. Como. Como hacen. Para acordar. El tiempo. Que debe pasar. El teléfono. En el servicio técnico. Por lo general. Aquí. Las personas. Quieren todo rápido. Y eso. Que no son. iPhones. Bueno. Nosotros. Tenemos un proceso. Que hemos aprendido. Y que cada vez. Lo tratamos. De hacer un poquito mejor. Como decir. Si es un problema. Que ya sabemos. Que es. Tenemos la parte. Con nosotros. Y ya lo hemos. Hecho anteriormente. Si tenemos una práctica. Ya sabemos. Cuanto va a tomar. Supongamos. Que es un iPhone 6. Pantalla. Que está quebrada. ¿No? Y que se mira. Que está quebrada. No. No. Que no prende. Se mira. Que tiene líneas. O se mira. Que está quebrado el vidrio. Podemos mirar. Que va a tomar. Aproximadamente. Media hora. 45 minutos. Si es que tenemos. Alguien que ya lo ha hecho. Anteriormente. Entonces. Básicamente. A eso. Saber. Si ya lo hemos hecho antes. Y cuánto nos ha tomado anteriormente. Si es un problema. Supongamos un teléfono. Que nos llega. No prende. Y no tenemos parte. Para ellos. Para. Para. Para hacer pruebas. Bueno. Dicemos al cliente. No tenemos parte para ello. Necesitamos encargar partes. Va a tomar. 3 a 5 días. El envío es gratuito. O si quiere. Envío. Rápido. De. De overnight. Que le llaman. O de. Ser rápido. Al siguiente día. Le va a ser. 25 dólares más. El envío solamente. Y eso no más para hacer pruebas. Entonces. Y tenemos. Obviamente. Una. Una. Una cuota. Para hacer el. El diagnóstico. ¿No? Supongamos que es un. Un aparato. Que no prende. El cliente no sabe. Que le pasó. Solo dejó de funcionar. Bueno. Dicemos. Que va a ser esto. Por hacer. Por correr un diagnóstico. Por gastar tiempo. En todo aparato. Si no lo arreglas. Solamente. Si lo arreglas. Va a ser. Ese diagnóstico. Es gratis. Y solo te cobramos. Lo que cueste. Arreglarlo. Pero si dices. Una vez que. Encontremos el diagnóstico. Y decimos. O solo es una pantalla. Te va a costar. Tanto. Y dice el cliente. No. Sabes que no lo quiero hacer. Para una pantalla. Yo puedo hacerlo solo. Y ok. Bueno. Entonces son 45. Porque. 45 dólares. O 25 dólares. O 10 dólares. Porque ya hizo que alguien. Fuera a atenderlo. Escribiera. Una factura. Hiciera una factura. Hiciera un registro. De ese teléfono. Lo trajera. Lo abriera. Y gastara tiempo en él. Para saber. Cuál era el problema. Entonces. Bueno. Como decir. Si eres un. Si eres tu propio. Si tú eres el único. Que. Que hace eso. Supongamos que eres el único. El dueño y el empleado. Pues no hay ningún problema. Si yo lo hago. No hay ningún problema. Pero si le tengo que pagar a alguien. Que haga todo eso. Sería una pérdida. Para. Para nosotros. Como negocio. Hacer diagnósticos gratis. En ese caso. No. Y algunas veces. Lo hacemos. Diagnósticos gratis. Si es que no. Si es que queremos agarrar clientes. De ese tipo de. 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 De plataforma. Como decir. Online. En línea. Trabajos de correo. Que sabemos que el cliente. Ya tiene que esperar. Entonces. Dicemos. Y sabes que el diagnóstico. Es gratis. En línea. Porque sé que ya. Ya va a ser tiempo. Tienes que pagar envío. Tienes que pagar envío. De regreso. Ya no puedo cobrarte. Un diagnóstico. Entonces. Estamos dispuestos. A poner tiempo. Y el diagnóstico. Es gratis. Como decir. En línea de aquí. Como ya tenemos. Más clientes. Más frecuentes. Y tenemos más trabajo. Pues es fácil decir. Sabes que. Si quieres un diagnóstico. Va a costar esto. ¿No? Y bueno. Todo depende del proceso. Como te digo. Si es una batería. Sabes que va a tomar una media hora. Si es una pantalla. Va a tomar una media hora. De un iPhone. ¿No? De un Samsung. Va a tomar un poquito más. Porque pues. Toma más tiempo. ¿No? Hacerlo. Para. Acordar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Podrías explicar bien. El paso. Para. Decirle al. Curso online. ¿Cómo? El paso de. De. De lo que estabas diciendo. ¿No? O el paso. Que nos dejen un mensaje aquí abajo. Para decir. Dice. 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 Podrías explicar bien. El paso para. Adherirme. Al curso online. Pues. Simple. Ahí está la link. En la parte de abajo. Ahí te la van a poner. Y. Solo vas. Y. Pones tu nombre. Correo electrónico. Tu forma de pago. Y. Te dan acceso al curso. ¿No? Creas una contraseña. Y. Con tu correo electrónico. Puedes entrar. Son siete horas al mes. Mes por mes. El día que dices. Sabes que ya no quiero. Tú cancelas. Ese es solo para curso. De micro soldadura. Como si usa un multímetro. Lo básico. 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 Y luego tenemos curso de. Reconstrucción de pantallas. Lo que son iPhones. Lo que son pantallas curvas. Como lo que es Samsung S7. Hasta. S10 Plus. Y ahí puedes aprender. Todas las máquinas. Las herramientas. La presión. Temperatura. Todo lo que usamos. ¿No? Para hacer reconstrucción de pantallas. Y lo mismo. Ahí está la página. Hay dos páginas. Uno para el curso. De micro soldadura. Ahí te dice. En la parte de arriba. Y otro para el curso. De Samsung. ¿No? De reconstrucción de pantallas. También te dice. En la parte de arriba. ¿Cuál es el mejor microscopio. Para trabajar? Mejor microscopio. Para trabajar. No creo que haya uno mejor. Para trabajar. Es más que nada. Siempre va a haber uno mejor. Básicamente. Siempre. Siempre. Va a haber uno. Uno que. Que esté más caro. Y uno mejor. Ya que este puede. Tiene zoom. Más. Mucho zoom. Este tiene. Para cámaras. Y. Se puede mirar. En los tres ojos. Este. Puedes colgarlo. Este. Puedes. Entonces. Siempre tiene. Tiene algo que ponerle. ¿No? Pero. Pues. Más que nada. Con el que. Con el que. Primero. Con el que esté. Tu. Tu recurso. Para comprarte uno. Uno más o menos. Va a estar como unos. Doscientos dólares. Tal vez no tenga cámara. No. No tenga. Un zoom. Muy bueno. Pero si vas empezando. Con unos doscientos dólares. Puedes comprarte un microscopio. Para empezar. ¿No? Son los que compraste al principio. ¿No? Sí. Con los que empecé. Con uno. Sin cámara. Sin. Sin. Buen zoom. Entonces. Pero. Con eso se empieza. Una vez que aprendí a usar ese bien. Bueno. Y se. Me. Me compré uno mejor. Pero no sabía que había un trinicular simultáneo. Y triniculares no más. Entonces. Bueno. Yo compré uno que no era simultáneo. No era estéreo. Que le llaman. Y. Solo se miraba por dos ojos a la vez. Entonces. Si quería usar la cámara. Tenía que. Que deshabilitar un ojo. Y luego está. El barlo. Y el normal. ¿No? Pero es básicamente. Ahí tenemos un video donde. Que microscopio usar. En la parte de abajo. O en nuestro. De nuestro video. Si buscas. Que microscopio usar. Y si fix. Vas a encontrar ahí. Que microscopio te recomendamos. Te envío un mensaje privado. Para más tarde. Gracias. Jesús. El jumper wire usas. Es aislado. O sin aislamiento. Me cuesta mucho que. Tome el estaño. Y le aplico mucho cautín. Se rompe. Nosotros lo que usamos es. Es soldadura. Que tenga soldadura. Del cautín. Que tenga flocks. Entonces lo ponemos. Con un poco de flocks. El wire. O el cable. Si es aislado. Pero le quitamos lo aislado. Le quitamos el cobre. Entonces ponemos. Ponemos flocks. Agarramos un poco de soldadura. De ese empastado rollo. Y le pasamos con. Bastante flocks. Y soldadura con el cautín. Eso va a hacer que no se rompa. Porque a veces. Si no tiene. No tiene flocks. Se va a romper. A mi me ha pasado bastante eso. Al principio. Un amigo mío. Que es reparador de teléfonos. Tiene un iPhone 6 Plus. Y va bien. Con su tarjeta. Sin. Pero. Al cambiar la pantalla. Pues ahora. La SIM no. Va solo. Está. Sin servicio. Problema muy típico. En iPhone 6 Plus. Que le falle de servicio. Muchas veces. Simple y sencillamente. Tuvo que. El tocarlo. Su peor error. Fue tocar ese teléfono. Que ya estaba fallando. Del servicio. Tal vez. Y cuando él lo tocó. Bueno. Dejó de agarrar servicio. Le quitó la presión. Le puso más presión otra vez. Pero ya no se olvidó. A conectar los pads. Son básicamente. Dos pads. Que pierden comunicación. Con lo que es el basement. Y bueno. Ahí tenemos más videos. En la parte de abajo. Que es lo que le pasa. Exactamente. A esos. A esos iPhone 6 Plus. Y a los que. A los miembros. Y a la antigua. La pantalla que hemos cambiado. Tenía una quebradura. Abajo del botón. Home. Que podemos hacer. Y la antigua. Pantalla que hacemos. Cambiado. Tenía una quebradura. Abajo del botón. Home. Que podemos hacer. No entiendo la pregunta. Que podemos hacer con la pantalla. Buenas noches. Desde España. Que tal. Saludos. Saludos. Saludos amigo. Desde Hermosillo. Sonora. A mi compadre. Vladimir. Hola. Valores de lectura. Modo diodo. Para los. Face ID. Touch ID. Pantalla. Flex de carga. Se ven. En BoardView. A muchos. Sí. Como decir. Mero en el flex. No se va a mirar. Pero se mira de la board. No. El conector de la board. Se va a mirar. Cuál es su. Sus valores. Como decir. Tenemos acá. Lo que es. Esta. Vamos a voltearla. Otro lado de la board. Acá. Entonces. Acá nos va a dar los valores. En lo que es. Escala de diodos. Y acá nos dice. Los valores. 0.404. Esto es lo que es. Tierra. 0.487. 0. Y así. Este va a ser. OL. Open line. Tierra. 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 Y así. Consiste el conector. Lo que es el centro de carga. Y acá nos va a dar el conector. Lo que es. La batería. Y así. Debajo de los ICs. Mucho ICs. Nos va a tener. Los valores. También. Como decir. Lo que es. El baseband. El procesador. Lo que son. Los conectores. De las cámaras. Entonces. Si va a tener. Muchos conectores. Va a tener. Muchos valores. Pero solo. En la board. No. En los conectores. En sí. Ah. Que otra pregunta. Saludo. Desde. Marruecos. Ah. Bueno. Creo que ya. Fue. Más de media hora. Que estuvimos en vivo. Gracias por estar acá con nosotros. Como les digo. Vamos a tratar de hacer estos videos. En vivo. Por lo menos una vez. Y los vamos a. La semana. Vamos a ponerlos en nuestro grupo de Facebook. Que la gente está. Tiene una membresía pagando con nosotros. No. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por unirte. Si no estás suscrito a nuestro canal. Suscríbete. Esto es gratis. Ah. Y. Si quieres aprender más sobre micro soldadura. Puedes ir a nuestro curso en línea. Ahí va a estar en la parte de abajo. Las descripciones. Como suscribirte. Ah. Y bueno. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Preguntas. Ya saben. La siguiente semana. Cuártense unas preguntas. Tengan algunas preguntas. Para así. Poder. Compartirlas con ustedes. Ok. Muchas gracias. Entonces. Y. Nos vamos a despedir. Ok. Gracias. Adiós. Adiós.